Hola alumnos, hoy en el curso de Historia de la Universidad de Mierre, vamos a ver el tema de la prehistoria, la lucha del hombre, peso de la naturaleza, en dos grandes épocas. El paleolítico, el neolítico y la de los mexicanos. Se divide en dos grandes edades. Recapitulando, primero en la edad de piedra y después en la edad de los mexicanos. En la edad de piedra vamos a ver el paleolítico, que significa el uso de la piedra antigua, el mesolítico, la piedra más trabajada y el neolítico, donde se produce la gran revolución, donde ya hay una agricultura y se comienzan a formar ciudades. Pero vamos a ver la parte de la edad de los metales, donde se utiliza el brote, el cobre y el hielo. Lo que trajo consigo el establecimiento de grandes reinos e imperios. El uso de las armas, la enfermería, la joyería, encontraron su esplendor y legal en los veintas. Muy bien, entonces, vamos a explicar. Prehistoria, hombre, peso, naturaleza, definición. No, es un largo periodo de la vida del hombre que comprende desde que aparece el hombre sobre la tierra como un chino hasta llegar a la dimensión de la escritura, ya sea que un informe o jerónico. Se divide en dos grandes edades, sismo, el material que el hombre empleaba para radical y arrañar. Prehistoria, edad de piedra, edad de los metales. Paleolítico, mesolítico, neolítico, son los periodos de edad de piedra. En los periodos de edad de piedra, periódico, cobre, bronce, hierro. Son los materiales que van a usar dos etapas. En la de piedra, paleolítico, se desarrolla, se desarrolla en el pleito seno o en la de los hielos. Que se basaban en la casa, que recoleció, a la cual se denomina, economía palacitaria. Los hombres se agrupaban en bandas, con sanguíneo, el lazo era con sanguíneo, lazo de sangre. Nomadismo, iban de un lugar a otro, persiguiendo los grandes rebaños y recolectando frutos. Pariódico inferior, aparece el homo aides, el primer homo que fabricaba su serra, miembros. África, considerada cuna de la humanidad, también aparece en el palomítico inferior, el homo erentis. Ya cruzaba el fuego, Raúl sabén, el palomítico medio, aparece el homo sapiens nenderla en Europa. Realiza los primeros sentidos, tenía ideas mágicas, religiosas, creía de la vida en el más allá. Palomítico superior, ya aparece el sapiens sapiens, homo sapiens sapiens. Econium, manifestación del arte rupestre, escena de cacerías, denominado el arte planetario. También tenemos el arte mobiliar, que son las estatías, las estatías de la venus paleolítica, símbolo de fertilidad. Las venus paleolíticas eran unas estatías donde las mujeres eran representadas con unos celos enormes, unos vientos enormes y unas caderas muy, pero muy anchas. Te digo que, al que debía haber tenido muchos hijos, al tener muchos hijos, y son lactantes, se les deforma el muso, también se les deforma la cadera y su diente crece. Muy bien. Origen África. Ahora vamos a ver el peso lítico que se desarrolla durante los celos, ya de Tata Cali. Ya en la economía cristal, casa, recolección y agricultura, que son los cultivos y sintientes, tenían su pequeña huerta. Se organizaban socialmente en claves, por parentes, familias. Y practicaban el semi-selectarismo. Tiempo de frío, permanecían en sus casas y en tiempos de verano cultivaban y cazaban. Aparece un matriarcado, que dirán, ¿por qué matriarcado? Porque las mujeres almacenaban los frutos que ellas recolectaban y se iba germinando y descubrieron primero la agricultura y la agricultura tenían el poder del clave. Herramientas microlíticas, las herramientas ya no eran tan toscas, eran más pequeñas. Utilizaban redes para pescar. También empieza, en esta etapa del mes olítico, la domesticación de animales y plantas. ¿Cuáles fueron las primeras plantas domesticadas? El trigo y la cebada, ¿dónde? En el central oyente. Palestina y mis ojos, ¡taco! El trigo y la cebada, ¿dónde? El trigo y la cebada, ¿verdad? ¡Taco! El trigo y la cebada, ¿verdad? Está muy labiada Está muy labiada Está muy labiada Gracias.